Música Vas de fracaso en fracaso, buscando yo no sé qué Quizás buscando emociones que yo siempre te brindé Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero Que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero Tal vez tu orgullo barato no te deja regresar Olvídate de restores que nunca te ha de pesar Regresa mi vida mía, dándate de reprochear Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma Es que eres todo mi anhelo Ven y dame la calma Mi pasión, mi vida, mi ilusión Es tu reino mi alma Que ya no puedo más, que sabes, soy ya de tanto esperar Ven y dame la calma Lo que te quiero es demostrar Que es tu reino mi alma Que un amor como el mío no vas a encontrar Ven y dame la calma En donde estás corazón Es tu reino mi alma Apiádate de mi alma Ven y dame la calma Que esta noche a poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma Dime si esto es un castigo Ven y dame la calma No me castigas más, te lo pido Es tu reino mi alma Pide, te daré lo que tú quieras Ven y dame la calma Pide, todo será a tu manera Es tu reino mi alma Toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma Mi amada, sigo esperando por ti Vivirte una calma Habrá la calma De la calma Vem te70 Pide, podcast Una cuarta Vem, peguotro Fue Ten y dame la calma Si Te台 En Te Si supieras que te lo llevo tantas noches, no me harías esperar más Unos con mucho, otros con poco, ay bendito, y yo sin nada ¿Cómo han sido tu regreso ya? Ven regresa reina mía, que vacío está tu altar ¿Cómo han sido tu regreso ya? Vuelve, que tú sabes que no hay otro, otro que te quiera más Mochita, mochita